¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Guillermo Ochoa. Hasta hace poco yo creí que eran las hamburguesas, las tortas y los tacos lo que nos habían situado como uno de los países más obesos del mundo, apenas detrás de los Estados Unidos, y habían convertido la obesidad en nuestro principal problema de salud pública. Hoy caigo, hoy caigo en la cueta de que lo que nos engorda en realidad es tanta información. En este punto aceptaría que si va usted solo en el coche, esclamara, ay, este cuate se ha vuelto loco. Lo que no acepto de ningún modo es que cambio de estación o de frecuencia, porque lo que le voy a preguntar es interesante. ¿No les parece extraño que hoy, cuando más dietas aparecen en todos los medios informativos, la obesidad esté más extendida que nunca? ¿No resulta extraño que hoy, cuando los estudios sobre nutrición se multiplican, las enfermedades de la nutrición, la anorexia, la bulimia sobre todo, cobren un mayor número de víctimas? No es el pastel, ni la crema que tienen encima, ni ni siquiera la cereza azucarada que lo corona, lo que nos hace renegar frente al espejo o pensar que la báscula está en loca. Es el exceso de información, ni más ni menos. Hace unos años consultábamos a un doctor, a uno solo que nos conocía desde la cuna y se sabía nuestras cojeras metabólicas al dedillo. Hoy tenemos millones de doctores dispuestos a echarnos una mano, a competir entre sí, a publicar su libro y a crear confusión en nuestras mentes, poniendo frente a nuestros ojos los mejores caminos para obtener los peores resultados. Desde que Dios amanece, la televisión nos bombardea con alguna de las dietas en boga. Alguien nos habla desde la radio, del libro, con las últimas novedades para bajar de peso, o esa entrevista en internet al gurú enflacador de moda. Internet nos da además los más extraños complementos alimenticios y a un ejército de mercaderes que pone a nuestro alcance aparatos milagrosos que nos harán reducir diez tallas antes de pagar el último abono. Todo esto sería magnífico, solo que es falso. Si una sola dieta funcionara, no habría necesidad de las otras diez mil. Esto es claro, lo sabemos. Sabemos que solo comiendo en forma razonable y haciendo ejercicio, lograremos estar bien. Sabemos que el principio de una dieta es siempre prometedor, pero que poco a poco nuestro cuerpo defiende sus kilos y ralentiza su metabolismo mientras nosotros nos decepcionamos. Pero persistimos en la ruta del menor esfuerzo y entre todos los embustes insistimos en aquel que implique un sacrificio menor. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos que volamos. Pero no es la grasa, no son los carbohidratos, es el exceso de información lo que nos engorda. Extraño azote de nuestros días. La información abunda en calorías. Por cierto, ya conocen la dieta del chivo. Se puede comer de todo, menos chivo. Con esta dieta y su ayuda bien podríamos desbancar a los Estados Unidos como el país más obeso del mundo. Otro taquito y un ganchito.